...que yo quiera, como hicieron todos los diputados. Así que usted no tiene derecho a decirme lo que yo tengo que decir. Usted quiere eliminar la minoría, quiere reprimir la protesta. Estoy hablando con el ministro, no con usted. Estoy hablando con el ministro que está escuchando lo que estamos planteando, presidente. Cállese la boca, deje terminar. Falcone, ¿va a hablar o no va a hablar, Falcone? Diputado. No tiene que dar la palabra, presidente, es que termine mi intervención. El diputado fue interrumpido. ¿Qué es lo que ha hecho? 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 Una pregunta, una pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho? Usted dice que no comienza el chip de la novena. Miren, presidente. Fíjate, diputados. Dile, diputado, que usted en Twitter nos amenace con cárcel o alcalde.